Presenta Cierte. Con una llamada o un clic, tenés el agua en la puerta de tu casa. ¡Fuerte el aplauso a la señora Raúl Castro! ¡Bienvenido! ¿Cómo anda, flaco? ¡Feliz año! La barra de los desayunos informales. ¿Andan bien? Bien, ¿y vos? ¡Feliz! Muy contento. Gracias por recibirme en este canal que es como mi casa. Viste que te dejamos el micrófono de la punta, como en la falta. Como en la falta. Para tener la misma proporción que desde el tablado. Aunque ahora agarré la mitad de la cancha. ¡Apa! Sí, ahora te fuiste al medio. Ahora agarré el medio, ¿viste? Es más difícil jugar desde 10. Es más difícil, pero es más interesante. Mirá. Otra perspectiva. Lo importante es saber jugar en todas las canchas, flaco. Es también verdad, pero a veces los jugadores, viste, se adaptan a un lugar y es más difícil transportarlo. Claro. En este caso de la figura metafórica del escenario, uno desde el medio de la cancha sabe que sos el primer filtro de todas las miradas. Claro. Tenés que estar siempre bien, no te podés cansar en nadie. Tenés que estar apoyando a cada uno. Y esta es una banda muy grande, son 10 músicos y 3 coristas. Entonces, muy hermoso también, ¿viste? Una mezcla extraña de bandoneón y redolante, con trabajo y bombo, piano, guitarra, los platillos. O sea, Murgotán. ¿Y cómo armaste todo el repertorio? Y el repertorio son las canciones más emblemáticas que he tenido la suerte de escribir, con músicos como Jaime Rojo, Jorge Lázaro, Felipe Castro Lázaro y algún otro más que anda por ahí, que son los que han hecho la música a esas canciones. Y a partir de esas canciones, la génesis de las canciones y una ubicación contextual del momento en que fueron creadas y en donde agarraron popularidad, digamos. Y es muy lindo porque toca diferentes cuerdas de la emoción, de la risa. Está Orlando da Costa, el mono, haciendo la parte de la comedia en dos o tres cupleques que son muy atemporales y muy cómicos. Y después hay momentos que son muy hermosos, de comunión con la gente. Fíjate que es la historia de los últimos 50 años del Uruguay desde el punto de vista de un letrista de Murga. Y es bastante lindo porque vas a la profundidad del letrista. Tenés chance, una hora y media en donde la gente hace una comunión. Además en una sala espectacular como es la sala citarrosa, ¿no? Totalmente, la sala citarrosa está cada vez más linda. Primero por los técnicos, primero por toda la gurizada que trabaja ahí, que es un adivino. Pero después los técnicos, tanto César en la parte del sonido como Leticia en la parte de iluminación, son espectaculares. Es una sala que está espectacularmente preparada para este tipo de espectáculo. Tal cual, te hace hacer íntimo lo íntimo y masivo lo masivo. O sea, una cosa muy loca, ¿viste? Que la luz y el sonido logran esa. Y bueno, la gente sale loca de la vida y eso es lo que más feliz me tiene. Porque te dicen, voy a volver, voy a traer a alguien o voy a... Gente de todas las edades. Cada una de esas personas que van a verte también les trae recuerdos en cada una de esas canciones. Claro. Que les recuerdan en algún momento de su vida también. Por ejemplo, yo en un momento les cuento que todos hemos pasado, todos, alguna alborada por la puerta del bar donde para la vida. En el caso concreto de Tinta Brava, ese lugar era la cantina de Cluta Barea, allá por los años 80. La regía un tal Luis Costa Cazún Cabezón, que era el cantinero, que tenía pinta de malo y era bastante malo cuando quería. Y un amigo de él, el loco Vindrola, que como estaba siempre atrás del mostrador y lo veíamos de la mitad para arriba, le decíamos, foto carné. Y había dos puertas en la cantina del Tabaré. Una comunicaba con el paraíso, que era la cancha, el tablado, los amigos, la familia. Otra con el infierno, la timba, todo tipo de timba, los vicios, por plata, por lo que fuera. Por la copa. Estaba lleno de amigos, cualquiera de los dos caminos. Lo que no había era el lugar para la despedida. Era ese lugar donde a la medianoche reviven fantasmas. Y el poeta, su musa, da la bienvenida. Y ahí sigo la canción. Qué leen. Qué leen. Es por ahí. ¿Cómo es el carnaval sin el flaco Castro? ¿Te cuesta ver carnaval no estando y no siendo parte? Me fascina el carnaval. Toda mi vida me fascinó. Yo soy de lo que con la radio portátil, cuando tenía 13 años, buscaba desesperado. La única o las únicas emisoras que transmitían carnaval para escuchar La Murga. Y me iba de donde estaba a los ensayos de La Murga, solo. Los amigos de mi barrio me decían, vos estás loco. ¿Y eso lo adquiriste de algún familiar, de alguien? Lo adquirí porque mi hermana Ana, que le mando un beso, mi hermanita divina, me llevaba a los ensayos de los exaltantes con patentes. Y yo me paraba y me sentaba al bordecito. Dicen que Tinta Brava viene de ahí, porque un pibe de 7 años le robó la despedida a Carlitos Soto, los exaltantes con patentes, y se la llevó para La Murga de su barrio. Claro. Y quedó como letrista de La Murga. Dicen, también hay quien dice que vino de un borracho que le dijo, flaco, ¿qué querés que andás con la Tinta Brava? Cuando le censuraron todas las letras a los milicos, ¿viste? O sea, hay diferentes leyendas. Pero viene, también mi madre decía que cuando Uruguay salió campeón del mundo, y eso lo cuento en el espectáculo, yo tenía tres meses de edad, estaba en la cuna, en la casa de la tía Meluca. Me agarró mi vieja cuando hizo el gol Uruguay, Eñato Yigui hace el gol, y me agarra mi madre, siempre contaba. Por cábala se quedó conmigo hasta que terminó el partido, bajaron a la calle, 9 de abril y Gavoto, y pasaban los muchachos cantando Uruguayos campeones, el barricha del pontón. Y dice, mamá, mamá decía siempre, te pusiste como loco cuando los escuchaste con el bombo y el platillo reablante. Ahí nació Tinta Brava, me dice. A los tres meses. O sea que en realidad cada uno tiene su verso. Como la vida misma. ¿Y la tuya cuál es? Y la mía es que nació en un ensayo de carnaval. Refresca el viento del plata al atardecer de enero y en la sede del Potencia la parrilla se encendió. Un pizarrón reza, ensayo de murga, la falta y resto. Y se apoya la barriada, se espera con su misión. El cantinero acomoda a las rubias en la heladera, ausculta la cancha de bochas el intendente del club. Y un viejito, un jubilado, lo consulta al utilero. ¿A qué hora largan, botija? Cuando se vaya la luz, don, entran a caer parientes, vecinos, admiradoras. El director siempre en horas se enoja con los tardíos. Justo esta noche han venido a grabarlos de la radio, muchachos. Y después los comentarios pueden sernos muy nocivos. Arrancan con la presenta, que es lo que tienen mejor, y van entrando en calor las descansadas gargantas. Hay un pinta que no canta porque va a ser personaje. Dice que están bien los trajes. La despedida mata. Primer tiempo y a la cancha. El mostrador se picó. Salen cuatro, dame dos. Una ginebra en la roca. No se fía ni se anota. Cuelga un cartel antipático. Un pato se hace el simpático, manda la vuelta y rebota. El segundo tiempo afirma lo que el primero enseñó. Un pibe se hipnotizó mirando la batería. Entonan la despedida, que es premiada con aplausos, y se marchan del ensayo empachados de alegría. Son las dos de la matina. Se quedaron de conversa el letrista de la murga con una hincha que opinó. Ensayo carnavalero, coco. Fragua de un pueblo que canta, que Dios momo guarda intacta la llama de tu pasión. ¡Uh! ¡Bravo! ¡Qué maravilla! ¡No, olvidate! ¡Pinta brava! ¡Mirales, lo sacamos! ¡Qué maleo! Viste que te... Nos metió una historia, ¿no? O sea, estábamos ahí, vimos el cantinero, vimos, dame, saca cuatro, dame dos. No, estrés. Es que lo vivimos todos. Claro, claro. Hay que tratar de rescatar lo que vive el pueblo. Mirá, mi padre decía que lo popular, para ser verdaderamente bueno, no alcanza con que sea masivo. También tiene que ser profundo, porque si solo es masivo, se convierte en moda, decía mi viejo. Igual, Oscar Wilde decía, la moda es una forma de fealdad tan espantosa que hay que cambiarla cada tres meses. Igual. Qué disparate. Flaco, ¿qué extrañas del concurso? El concurso no está hablado. Lo está hablado. Lo está hablado. Extraño ir al Flor de Maroña, extraño ir al Cerro, extraño ir a La Teja, extraño ir al Malvin. Lo está hablado, porque el arte del murguero es que va al barrio. Yo después de 50 años, ahora le pido a la gente que me venga a ver a la sala. Pero porque recorrí los barrios. Yo sé, los conozco. Hay gente en los tablados que tiene fotos tuyas de todos los años. Con los hijos, con los nietos después. ¿Me explico? ¿Cómo se paga eso? Eso es lo que extraño. Dice que este año, tablados que estaban hace muchos años cerrados, volvieron. También hay un proyecto hermoso también de un carnaval diferente, que es el Más Carnaval, que tiene más de 70 presentaciones por todo Montevideo, de gente que no accedió al carnaval del concurso, y otra gente que no ha querido tampoco acceder. Me parece que está explotando el carnaval en el Uruguay y me hace muy feliz, muy feliz. Ahora ha ganado las pantallas, todos los canales tienen espacios importantes dedicados al carnaval, y eso a mí me parece una magia. Yo vengo de una época en que decir murga era decir mala palabra. Se profesionalizó también. Se profesionalizó. Y hay otra cosa que quiero aclarar con respecto al género. La murga no se mancha, Coco. Chiquilina, no se mancha, Diego, no se mancha. O sea, no es la culpable, la murga, de que falten algunas opiniones en las murgas. Es necesario que la gente que tiene esas otras opiniones respete, quiere y llame la murga como para hacerla con otras opiniones. No sé si me explicas. Porque me parece que sería lo más rico no acusara de que toda la murga es de tal partido, de tal otro. No, no. Tratar de organizar cada uno nuestra propia voz. Eso va a enriquecer mucho más el carnaval. No estigmatizar ni que es de izquierda, ni de derecha. ¿Y por qué faltan, por ejemplo, a un murgas por ponerlo de derecha? Y porque yo creo que se ha estigmatizado mucho de parte de mucha parte de la población como que el carnaval es un feo. Antes era del Partido Colorado. Cuando yo era pibe, los que iban al carnaval eran los del Partido Colorado. Después cambió. Cambió con el paso de los años. O sea, la libertad de poder hacer un conjunto, salir, escribir, la tiene todo el mundo. Eso es lo que yo estoy reclamando. Porque me parece que va a enriquecer la propuesta. Porque no se le puede pedir no tener una opinión editorial a las murgas. No todas las murgas tienen que criticar a todo el mundo. Porque los letristas tenemos nuestro corazoncito. Y siempre vamos a escribir de acuerdo a lo que pensamos. Es como pedirle a un medio de comunicación cualquiera que no tenga una línea editorial. Todos tienen una línea editorial. Y es lógico que lo tengan. Son creaciones humanas. No le podés pedir objetividad total. Ahora, si cuando te da el carnaval la chance de salir, aprovechala. Y pensás que las murgas no dicen todo lo que vos querés decir. Bueno, hace una murga y dale. Pero vos sentís, Flaco, que las murgas en general critican con el mismo énfasis a la izquierda que a la derecha si lo tienen que criticar. Te lo vuelvo a repetir. Para mí las murgas tiene su línea editorial. Por eso tiene ese grado de subjetividad. Siempre. No todos los programas hacen lo que hacen ustedes. Claro. Ni ustedes son... O sea, el desideratum de los programas de televisión, sin embargo, tiene una audiencia brutal, los respeta y los quiere muchísima gente. Y está. Y cada uno pensará, me gustaría que hubieran hablado de tal otra cosa. Ustedes tienen una línea editorial. La murga es lo mismo. El tema es que además hay otros programas y hay otras murgas. Y cada uno tiene que decir lo que siente y piensa. Y no exigirse criticar al barrer cuando a veces no siente esa crítica. Y otra cosa que yo quiero aclarar es que me parece que no es silenciando o dejando de lado las voces de las murgas como se recrea un ambiente cultural sano. Yo creo que tanto las murgas de Rocha como las murgas de todo el país y las murgas de Montevideo, participen o no del concurso, son micro momentos de creación colectiva. Eso es cultura popular esencial. Eso el gobierno, del pelo que sea, y yo tengo una murga que criticó al gobierno del frente porque en los 200 años del Uruguay no hubo una sola murga. Nunca existieron murgas en mi país, un tema que fue muy famoso. Yo creo que todos los gobiernos tienen que aprovechar que en Uruguay hay murgas a estilo uruguayo y que hoy por hoy es una revolución cultural en todo el sur de América. ¿Crees que se puede decir todo? Claro que se puede decir todo. Con diferentes murgas se puede decir todo. Pero hay que animarse y hay que respetar las opiniones de todo. Claro. Hay que respetar las opiniones de todo. Te pregunto por algunos comentarios más a nivel capaz personal de algunos individuos públicos que han generado polémica. Para vos, a la hora de escribir, con respeto, o bueno, con lo que consiguieras, se vale. No, pero es que obviamente que cada uno tiene el nivel de comunicación que entiende necesario. Yo creo que la murga de por sí es un grito, un grito fuerte, colectivo y fuerte, que no quiere decir que sea irrespetuoso. Son dos cosas distintas. Cada uno la escribe como quiere. Claro. ¿No? Y se tiene que hacer cargo de las cosas que dice. Yo hay cosas que he visto en murgas que no las diría nunca. Y hay cosas que que he visto en murgas que me hubiera gustado escribirlas yo. Claro. ¿No? A todos creo que nos pasa. Raúl, ¿tenés alguna murga preferida? La falta y resto. Aparte de, ahora que no está en competencia. Me pinchan y sale sangre roja y negra. Tengo muchas. Me gustan todas y no me caso con ninguna porque tengo amigos en muchas. Estamos en un momento bravo de la competencia y uno no tiene dos días en esto. Entonces, te puedo decir que es un gran año de murgas. Eso sí, es un gran año de murgas. Y todas las que he visto le encontré cosas hermosas. El carnaval es un cuadro enorme y cada uno pinta un pedacito. Tiene la obligación de pintar un lindo pedacito. Después la gente mira el que quiere. Claro. Qué lindo. Bueno, Raúl, ¿repentimos entonces el día y los horarios de...? Todos los viernes y sábados. Todos los viernes y sábados. De febrero, o sea que faltan seis funciones todavía porque ya hicimos las primeras dos y no fue divino. Y le agradezco a la gente mágica cómo llenó la sala y cómo devolvió de amor tanto, tanto. Y ahora vamos los viernes y sábados de febrero 21 horas en la sala Cita Rosa. Entradas a la venta por Ticantel. Entradas a la venta por Ticantel. Pero les voy a dar un guille. Guille se decía antes. Sí, claro. Un pique. Un pique. Un pique. Un pique, flaco. Si entran a voy.com tienen un 2x1 con las entradas. Ah, mirá. La plataforma voy.com ponen en Google voy.com y ahí tienen un 2x1 con las entradas. Espectacular. Flaco, un placer. Un placer enorme. Gracias por dejarme tanto con Castro. El Flaco Castro con nosotros, señores. ¡Arriba! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!